La nota de hoy, guía de estudios en el extranjero para nuestros jóvenes. Todo estudiante alguna vez ha pensado en estudiar en el extranjero, pues esta es una opción que brindan algunas instituciones para encontrar estudiantes potenciales, impulsando su trayectoria académica y profesional. Existen muchas razones para estudiar en el extranjero, como conocer nuevas culturas, tradiciones, idiomas, etc. Sin embargo, al investigar más sobre las becas en el extranjero, nos encontramos con poca información al respecto. Por lo general, suelen ofrecer dos tipos de becas, de pregrado y de posgrado, las cuales son otorgadas a los estudiantes de alto rendimiento académico. Pensar que por ser de escasos recursos económicos resulta imposible estudiar en el extranjero es un gran error. Diario Expreso escribió sobre la guayaquileña Cintia Navarrete, quien no solo cumplió su sueño de estudiar fuera del país, sino que además ayuda a conseguir becas de estudios en el exterior. Crecer en un ambiente como el de la 26 y la D, sector del suburbio de Guayaquil, en el seno de una familia pobre, equivale a tener pocas posibilidades de cumplir todos sus sueños más ambiciosos, como estudiar una maestría en Europa y hacer turismo en más de 20 países. Peor si el plan es llegar a la meta antes de los 30 años. Sin embargo, siempre hay alguien que rompe los cristales de los límites. Fue en el suburbio donde nació hace 34 años Cintia Navarrete, una joven guayaquileña de ojos grandes y vivaces, de voz dulce y sonrisa casi nunca desaparece. Ella tomó un bate y acabó con las barreras culturales, económicas y sociales que la acondicionaban a una sola ruta, una que no pretendía seguir. Pues aunque su padre trabajaba en un mercado local y nunca terminó la primaria, y su madre era una empleada doméstica de una casa en San Borondón, ella decidió que quería otra suerte. Con un entusiasmo que traspasa la pantalla del computador y que contagia, Cintia cuenta desde Estados Unidos, donde está por vacaciones, que como una niña de familia de recursos limitados, fue a la escuela fiscal y al colegio público de su sector. Pero pese a que conocía muy bien la condición económica de su hogar, no se limitó a soñar, pues volaba con la imaginación. Ahora es maestra de español en un colegio de Dubái, ciudad de Emiratos Árabes Unidos, donde reside con su esposo norteamericano. La pregunta es, ¿cómo lo logró? Se preparó profesionalmente en el exterior y todos sus estudios los hizo sin pagar ni un solo centavo. Cintia es la fundadora del proyecto virtual EduYolo, que en español significa Oportunidades Educativas Juveniles para Opciones de Vida. Después de culminar sus estudios en Australia, regresó una vez más a Guayaquil cuando ya tenía 30 años. Meses después fue como turista a Albania. Este último país le gustó mucho, que hasta buscó trabajo y lo encontró. Se quedó dos años en él como profesora de inglés y luego junto a su esposo migró a Dubái. Ella mencionó que buscando becas se dio cuenta que había muchas oportunidades que la gente no conoce. Aplicó y le negaron muchas hasta que el gobierno de Australia la preseleccionó en una. La educación fue mi llave para combatir la pobreza y conocer el mundo. En este proceso me he dado cuenta de que las personas creen que estas oportunidades de becas son solo para un grupo de personas, como las superinteligentes o las que ya han viajado antes o las que tienen dinero. Pero lo cierto es que hay oportunidades para todos y yo quiero mostrárselas, concluye Cintia. Cintia además tiene una cuenta de Instagram, arroba cintianavi subguión, donde muestra cada lugar del mundo que recorre durante sus vacaciones e incentiva a los jóvenes a salir de su zona de confort y lanzarse a la aventura de conocer otras naciones. Queridos padres y jóvenes que nos escuchan, quítense ese pensamiento de imposibilidad sobre estudiar fuera del Ecuador. Investiguen, pregunten en sus instituciones educativas o sigan a personas como Cintia para una mejor guía, ya sea a través de Uduyolo o de su cuenta de Instagram. Muchas gracias. ¡Gracias!